hola a todos y bienvenidos a mi canal soy nacho y hoy traigo un nuevo episodio de batallas pokemon del anime hoy 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 traemos la última batalla de las batallas de la frontera y serán tres batallas contra naldon la primera será uno contra uno la segunda será uno contra uno y la tercera o si adivinar un 4 contra 4 así que así que chicos y chicas de todas las edades de todo todo lo que sea que sean vengan a ver cómo la última tasa de la frontera hoy si hoy porque mañana porque mañana en los vídeos bueno en parte empecemos y recuerden que la plena tras ser de la tasa excelente secta y y recibió rock o si parece fácil pero no será tan fácil cuando no si será fácil absorber la sepul y puño fuego absorber si eso para que la verdad si no veo un episodio este episodio trata de que ash fue poseído por un espíritu malvado y obligó a pilar contra él así que esta pelea no contaría técnicamente así que vayamos con la zona que si fue de ash y que si fue muy fácil y no sé por qué por las reglas del anime o que se yo no puedo ganar pero bueno vamos no pero primero que se cancela porque si vamos contar con leyenda de subtasio me mata ahí va a ver si no puede ganar está o qué va fuego ahora terminamos con esto con este lo hicimos bien pudo ganar la primera tasa fácilmente pero ahora viene lo bueno así es los pokémon principales de las cinco tarapos de flaya pichoto llamó que aquí en leer ya tauros vuelven para su última batalla vamos 4 contra 4 empecemos y empezamos con charizard empezamos con la bueno baby a ver cómo huye y el asunto no me hace nada pero vamos a ver un puño fuego vamos y la parecera bola sombra me hizo mucho pero vamos a ver que tengo un lanzallamas vamos Ahora me saca Soldrock Un lanza ya más Bueno, le quitamos Uy, también lo quita Vamos a hacerle un agarra a dragón No sé Puedo asomir Y no mata a Charisse Pero ahora no importa porque aún tenemos Squero El gran Squero El Squero que mata a todos Ay, no le puse ataque de agua Que pelotudo Que soy Puño hielo Y no saca su Regi Ice Bueno, hagámosle un ataque Este No, no mato Ok, vamos con Pikachu Usamos Puño Treno O cambia Ninjas Por alguna razón Creo que no quiere Arriesgarse A ver, yo también Me voy a cambiar de burlaso Para no arriesgarme Uy, no me voy a cambiar de burlas A ver Su último Pokémon Último turno, última oportunidad Último todo Vamos ¿Te queda devoltos? ¿En serio? Lo falló, lo falló, lo falló A ver, a ver, no No, no A ver, vamos así inteligente Vamos a usar 0 de 9 Vamos, paralízate, paralízate Parrealizado, paralizado, vamos Vamos, vamos ¿Quién dice que necesitan los milagros? Vamos, trueno Vamos, vamos a morir Bueno chicos, ganamos las dos primeras Pero perdimos la última En especial porque esto sale legendario Pero bueno, eso fue todo por ahí Gracias por ver y suscríbanse en el canal Aaaaaah